Hola, buenos días. Agradecer a la prensa que esté aquí en Caños Verdes. El tema de hacer la rueda de prensa hoy aquí es por el abandono que hay ahora mismo de la obra. Abandono porque el pasado fin de semana, el viernes, se paralizó la obra. En principio nadie sabía por qué motivo. Estuvimos aquí el sábado y por lo visto los técnicos nos explicaron que era por el tema del postre este, que el postre hay que quitarlo de aquí. Y que tenía que venir hoy, a primera hora, tenía que venir el arqueólogo. Son las 10 de la mañana, ni hay arqueólogo, ni se espera que venga. No hay nadie de la obra. Las vallas están quitadas porque los pobres, los vecinos, primero que los vecinos estén informados de nada. Los vecinos ni saben si esto va a continuar, si no va a continuar. Lo han dejado sin aparcamiento. Entonces, claro, yo lo que recomendaría al alcalde, en vez de que estuviera de cafelito, si viniera aquí y se lo explicara a ellos, por qué motivo se ha parado la obra. ¿Qué es por el postre? Lo sabemos porque ya no lo han dicho los técnicos, pero es que nadie está informando. Unos dicen que es porque hay una especie de cueva ahí. Otros saben muy bien que aquí no se debía de haber tocado, porque aquí tenemos a nuestro compañero, el Lorenzo Perdigoni, que ya por su tío Lorenzo Perdigoni, pues sabe que aquí no se debía de haber tocado. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es que por parte del ayuntamiento expliquen el motivo real. Si es solamente por el postre o si hoy se va a empezar aquí, que informen, que informen a los vecinos, que los vecinos no saben ni lo que hay aquí. Entonces, mi compañero os va a explicar por qué motivo no se debía de tocar aquí. Esta es una zona que está en la carta de arqueología y no sabemos si hace cosa de dos legislaturas, no se puede tocar por qué se está tocando ahora. Que esa es la duda principal, que diga la verdad de lo que hay aquí. Voy a dejar a mi compañero que os explique más o menos qué es lo que es. Pues nada, buenos días. El motivo, vamos a ver, en principio se supone que es por el postre, según los técnicos me dijeron que era por el postre del cable de teléfono, pero vamos, yo no voy a entrar, digamos, en contradicciones. Pero aquí, como ha dicho mi compañero, esto se empezó y se dejó parado por parte de cultura. Entonces, lo que no entiendo, yo tampoco entiendo cómo es que se ha vuelto a abrir la obra sin un arqueólogo, siendo esto como es zona arqueológica. Entonces, mi pregunta es esa, que por qué, no sé, primero se ha estudiado la zona y después se ha empezado la obra. Porque siempre debería, lo que pasa es que, claro, esto es tema, es que entran contradicciones entre los técnicos y, por ejemplo, mi palabra contra la palabra de ellos. Entonces, esa es mi pregunta, por qué una obra que se va a parar por cultura se vuelve a abrir. Es que no lo entiendo. Y más otra vez cometiendo el mismo error. Entonces, esa es mi pregunta, que ya no lo entiendo, vamos. También deberían explicar que la obra va hostilamente hasta aquí. Ahí va un mudo. Es que muchos se creen que la obra va a entrar hacia adentro. Entonces, claro, por lo menos que se explique por un técnico qué es lo que se va a hacer aquí. Bueno, ya sabemos que va hasta allí, hasta aquella esquina, pero por qué lo hemos tenido que preguntar nosotros, para informar al vecino. Es que es el vecino el que nos está llamando a nosotros. Entonces, por lo menos que vengan y expliquen por qué se ha paralizado la obra. ¿Es lo del postre? Bueno, señores, mira, aquí es por el postre. Tiene que venir un arqueólogo, arqueólogo que dijo que iba hasta hoy por la mañana. Y aquí no hay arqueólogo, no está la obra, no hay grúa, no hay nada. Entonces, ¿los vecinos qué hacen? ¿Vuelven a poner a afar en su sitio y dicen que han sin aparcamiento? ¿O vuelven a aparcar y luego vienen y los multan? Es que, por lo menos, es lo que yo le he dicho antes. No es porque haya hecho metafóricamente, no te vayas a tomarte un café, pero por lo menos ven y explica a los vecinos qué podemos marcar aquí. Nosotros solamente hacemos un enlace con el vecino. Por eso estamos aquí hoy, para que explique qué es lo que hay aquí. Y por qué se ha metido a mano a una obra, como dice mi compañero Lory, donde hace ya unos años se paralizó. Un capricho electoral, la prisa es por las votaciones. Es que primero es el ciudadano, primero es el vecino. Y ya luego lo que tenga que venir. Pero vamos a hacer las cosas bien. Es que siempre hay una falta de planificación. Lo mismo ha pasado allá arriba, que ya lo hemos denunciado con el resto de vecinos. Intentaremos a ver si se puede que sea paralizar. Pero es que aquí es lo mismo de lo mismo. ¿Volvemos a denunciar esta obra también? Por lo menos nosotros queremos saber qué es lo que está pasando aquí. Y que los vecinos lo sepan. Porque ya muchos se creen que es por los gatos, otros se creen que es porque han encontrado algo. Entonces, lo importante es que los vecinos no se queden sin aparcamiento. Eso es lo principal. Que venga y lo informe. ¿Qué hacemos? Aparcamos, porque hoy algunos han quitado el coche pensando que venía la obra. Y a las 11 de la mañana, que va a sellar, y aquí no viene nadie. Pero por lo menos que aparezca el representante de los vecinos. ¿Quién es? El alcalde. El alcalde que tiene que estar aquí. No tenemos que estar nosotros. Nosotros tampoco venimos porque dicen que no, mira, vienen a buscar el voto. No, venimos porque el vecino no lo ha pedido. Porque aquí hay una mujer que nos ha llamado llorando por culpa de los gatos que lo van... Que aquí no es venir y buscar una zona para los gatos. Si aquí es venir y buscar una solución. Es lo único que pedimos. Que no hagan caso y que por lo menos que los vecinos se queden tranquilos. Que es lo que importa. ¿Vale? Muchas gracias.